El teatro de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos fue sede del acto por el aniversario 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa. Durante la cita se leyó una carta de felicitación dedicada a los trabajadores civiles de las FARC y el MININ y se reconocieron a las secciones y buróes sindicales más destacados. Nosotros estamos trabajando a tiempo completo en la producción de alimentos, sobre todo tenemos una finca en la cual tenemos varias producciones que estamos trabajando en interés de abastecer no solamente a nuestras tropas sino a la población también. En este 52 aniversario las tareas que hemos cumplido han sido varias, desde donaciones de sangre, el cumplimiento del aporte a la patria, de nuestras finanzas, trabajo voluntario y ellos en estos momentos pues también festejan este 52 aniversario con todos esos retos y esas victorias. Además se otorgó la distinción Emilio Bárcenas Pierre a trabajadores con larga trayectoria así como el sello conmemorativo 80 aniversario de la CTC y la placa conmemorativa por el aniversario 52 de fundado el Sindicato Nacional de Trabajadores Civiles de la Defensa. Gianni López Brito, LTV Noticias.